Comiencen a forjar las armas ahora. En esta herrería, no solo forjamos espadas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es muy, muy estresante. ¡Oh, oh, oh! ¡Cabe! Se sube mucho los nervios, la presión. ¡Uy! ¡Uy! Da miedo. Aquí forjamos campeones. Quien quedó en primer lugar es que sea lo que Dios quiera. No te pierdas la nueva temporada de Desafío Sobre Fuego Latinoamérica.